Enviamos un poco de lo que es la compuerta XNOR, que no es ni más ni menos que una compuerta SOR negada. Y acá ustedes se dan cuenta en el símbolo que es el símbolo de una SOR, pero que tiene una burbuja indicándome que esa SOR se va a negar. Acá también lo puedo distinguir en este símbolo que es A, SOR B y con una línea arriba que es negado, convirtiéndose A, SOR B en un XNOR, es decir, en una SOR negada. Y pues internamente está constituido por dos compuertas AN, una compuerta OR y dos compuertas NOT. Vamos a jugar con los valores, entonces cuando ambas entradas son 0, fíjense, arriba esto que es 0 se va a convertir en 1 al pasar por la compuerta NOT. Esto que es 0 también se convierte en 1 al pasar por esta NOT, 1 por 1 me da un 1 a este lado. Y voy a alimentar con eso a la compuerta OR. Por la parte de abajo las líneas pasan directo y acá tengo 0 entonces y B es 0, 0 por 0 me da un 0 a la salida de la ANT. Y tendría por un lado de la OR un 1 y abajo un 0. 1 más 0 me da un 1 y mi salida pues es un 1. Esa es una forma de deducir. La otra forma de deducir sería ir deduciéndolo directamente en la expresión. Acá por ejemplo si lo deduzco con 0, 0, 0 por 0, 0 se va a este término. Y lógicamente si A es 0, A negado será 1 y si B es 0, B negado será 1. 1 por 1 es 1 y la salida sigue siendo 1. Hagamos una más, hagamos por ejemplo la 2 cuando A es 1 y B es 0. Si A es 1, al pasar por la NOT se convierte en 0, tengo 0 aquí. Este es 0, pasa por la NOT se convierte en 1, tendría 1 por 0, 0 acá. Luego abajo tendría 1, 0, 1 por 0, 0. 0 más 0 la salida es 0. El resto lo dejo que ustedes lo deduzcan. Más bien una propiedad interesante de esto vendría a ser cuando colocamos fijo un valor. Vamos a colocar fijo con el valor 0 la A. Hemos colocado fijo, esto no lo vamos a mover para nada. Entonces el único que puede variar es B. Fíjense, si B es 0, acá me va a salir el contrario. Si B es 1, me sale lo contrario. Es como si estuviera pasando por una NOT directamente. Siempre me sale el valor contrario de lo que hay en B. Ahora si fijo A en 1, y la señal que voy a variar es la de B. Es decir, son estos dos valores. Y si el valor de B está en 0, la salida se hace 0. Y si el valor de B está en 1, la salida se hace 1. ¿Sí? Cuando este está en 0, los valores son contrarios. Y cuando este está fijo en 1, lo que yo mande en B, pues se va a reflejar directamente en la salida. ¿Sí? Esa característica es interesante conocerla. Gracias. Gracias. Gracias.